San Francisco Guerrero La voz bravía de Guerrero Se nos fue en un suspiro Año 2019, 17 de septiembre Toda la comunidad lo tendrá siempre presente El funeral de Tomás Como lo siente la gente Hombre de gran fortaleza Cantador y enamorado A mucha gente ayudó Su cariño se ha ganado Tus hermanas ya te extrañan Por tu calidad humana ¡Viva Tomás Manjarres! ¡Orgullo de San Francisco! ¡Hombre de buen corazón! ¡Todos te guardamos bruto! ¡Siempre te recordaremos! Por tus canciones y gusto Todos tuvimos por ti Cariño muy especial Y cuando estuvo en tus manos No dudaste en ayudar A familia y conocidos Nadie lo podrá negar Tú derrochaste cariño Y por montón lo entregaste Y por montón lo entregaste A tus hijas y sobrinos Sin excepción Sin excepción los amaste Todo esto no fue en vano La vida les alegraste Tú tejiste una red De apoyo incondicional Con tus compadres y amigos En el campo y la ciudad Todos te tendrán presente Por tu generosidad ¡Viva Tomás Manjarres! ¡Orgullo de San Francisco! ¡Hombre de buen corazón! ¡Todos te guardamos bruto! ¡Siempre te recordaremos! ¡Por tus canciones y gusto! ¡Ya me despido de ustedes! Quiero que tengan presente La voz bravía de Guerrero La extrañará mucha gente Tu partida nos demuestra Que te fuiste para siempre